Bambia 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 A venta, a venta, no tengo dinero De hambre me muero, muero, muero 1, 2, 3, 4 Baila, baila, un día para cumplir así Baila, 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 baila Y si no bailas es una cura que me toco Baila, baila, baila Moviendo la cintura, moviendo la cadera Pones en el ombligo, te pones una vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera El baile de la vela es pura usanera Vamos a bailar el baile de la vela Vela, 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 vela Ahora todos bailan, ahora todos bailan el baile de la vela Yo soy el campanero, me piden un paseo sabanero Yo soy el campanero, ando tocando mi cumbia tabrosa Cumbia tabrosa, cumbia tabrosa Cumbia tabrosa, cumbia tabrosa Cumbia tabrosa, cumbia tabrosa Cumbia tabrosa, cumbia Cumbia tabrosa, cumbia tabrosa Cumbia tabrosa, cumbia tabrosa, cumbia tabrosa Pero ahorita nada de eso, cariñito. Bueno, llegó el hijo de puta, muchachos. A las diez de la mañana llega el hijo de puta, se saludan, se saludan, se saludan. Qué carro bonito. Tiene el hijo de puta, 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 puta. Cumbia, cumbia. Tú te las tiras de mi machito. Tú te las tiras de mi machito. Eres un hablador. El machito, el machito. Qué misterio, qué misterio que tendrá. Qué misterio que tendrá. ¡Qué misterio que tendrá! ¡Ajajaja! Mira, hasta cuándo. Vamos a hacerme bailar. Háganle una rueda, Juana. Báilas el ritmo con la bola sabrosona. Tengo una corazonada Que me vas a bajar Miguelito Que me vas a dejar Cumbia y vice Baila la lucha Baila la cuña campanera Y vice Secuela, mujeres Secuela, secuela, secuela Secuela, muchachos Ay, es la cumbia Pa' que la baile sabrosito Ni grita, vida Sobaquea la mamita Es que es la cumbia del sobaqueado Sobaqueado, sobaqueado Baila la cumbia, la cumbia La baila la goza Sobaqueado, sobaqueado Mi abuelo está pedido Una pintora de amor Mi quita poco rey de china Pa' que la sopa de caracol 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 Esta muy gorda Como una bomba Pa' que la sopa de caracol Es mi novia y no la puedo besar Pa' que la sopa de caracol Gracias por ver el video.